Los días 27 y 28 de septiembre se llevarán adelante las Jornadas de Ciencia, Tecnología e Innovación UNCE 2024. Bajo el lema La Ciencia que Hacemos para la provincia que queremos, dicha iniciativa tendrá como objetivo potenciar la colaboración entre las distintas unidades de investigación de la universidad, buscando de esta manera la interdisciplina en el abordaje de problemáticas y la cooperación a través de las actividades de docencia, extensión y trabajo científico. En este marco, se invita a la comunidad a participar de estas jornadas que contarán con charlas, conferencias, mesas, paneles y además de póster y stand de divulgación sobre diversas temáticas. ¡Gracias!